novena a la divina misericordia día tercero hoy traeme las almas devotas y fieles hoy traeme las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia estas almas me consolaron a lo largo del viacrucis fueron una gota de consuelo en medio de un mar de amargura jesús misericordiosísimo que desde el tesoro de tu misericordia les concedes a todos tus gracias en gran abundancia acógenos enamorado de tu compasivísimo corazón y nunca nos dejes escapar de él te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo con que tu corazón arde por el padre celestial padre eterno mira con misericordia las almas fieles como herencia de tu hijo y por su dolorosa pasión concédeles tu bendición y rodeales con tu protección constante para que no pierdan el amor el tesoro de la santa fe sino que con toda la legión de los ángeles y los santos glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los siglos amén en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén expiraste jesús pero la fuente de vida brota para las armas y el mar de misericordia abrió para el mundo entero o fuente de vida insondable misericordia divina abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros o sangre y agua que brotaste del corazón de jesús manantial de misericordia como una fuente de misericordia que brota para nosotros en ti confío amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracias señores contigo bendita eres madre entre todas las mujeres y bendito sea fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios juega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos de perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma la divina misericordia tomadísimo hijo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el ama, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma, la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión es inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia de nosotros para que en momentos difíciles nos desesperemos y nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometemos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.